Entonces, se produjo una situación bastante tensa, ya no entenderéis por qué Hugo manda saludos a uno, pero no a todos, venga, recordamos. ¿Qué te ha parecido, qué tal te cae Hugo Sánchez, Cristina? Bueno, caía fatal en Barcelona, yo creo que es de los jugadores que ha caído peor. Es verdad, es cierto, es cierto. Caía muy mal y después de aquel gesto famoso, les dice que se acomodaba porque tenía mucho peso, ¿no? Yo creo que fue una ofensa para el público del Barça y realmente un mal ejemplo. Y luego lo he visto, lo he seguido mucho como comentarista, me gustaba más como comentarista, pero nunca podía, de verdad, yo veía a Hugo Sánchez y la veía tocándose. Y me daba una cosa que no podía mirarle, no podía mirarle porque... Uy, mi esposa, uy, mi esposa, uy, qué más sexual esto, sensual, ¿eh? No, no es sexual, es un icono, es un icono. Pero es verdad, era curioso porque ibas a Madrid y es verdad, no era el más querido, ¿no? Yo decía, pero si este tipo se cansa de marcar goles y no lo quieren, ¿no? No lo querían mucho en Madrid, no lo querían nada en Barcelona y así me hubo los grandes. Pero bueno, así que hay cosas muy interesantes. ¿Esa definición que ha hecho de ti? Primero... ¿Te ha quedado sorprendido? Sí, sí, sí. No traje mis espinilleras y no estoy acostumbrado a escuchar comentarios sin mucho conocimiento. ¿No faltaste el respeto en aquel momento? Si había 100.000 personas en el Camp Nou ya le faltaste el respeto, bueno, has de reconocer que le faltaste el respeto. No, no, en absoluto. Quizás tú, con el paso del tiempo, sí que tendrías que haber reconocido que eso fue una falta de respeto a público del Barça. Yo señalé dos supercopas que ganamos ahí en el Noca. ¿Llevaste dos supercopas? Sí. O sea, lo que señalabas tú eran dos supercopas en aquel momento. Aunque ganaba dos supercopas... Las dos. Hice dos supercopas y entonces en ese momento pues yo me acomodé las dos supercopas porque me estaban incomodando. Muy bien, muy bien. Fantástico, se define solo. ¿Tú y Hugo haréis las paces al final? No, pero si no... Si no le gusta, no le cae bien. ¿Para qué va a ir al Barça? No, Hugo, hubo problema, Hugo. Yo soy psicólogo. Un momento, loco, ¿qué dice? Soy mejor psicólogo que Mauriño y Guardiola. ¿Por qué? Hubo problema. No, no. Si no nos conocíamos. Sí, sí hubo. No, no, simplemente que... Venex, que sea. Hay que... Olvídate un poquito de la falsantería y se enfocó. La envidia de que yo sí me puedo colocar esas partes y ella no, pues bueno, pues eso no es mi problema. Hoy mira, sí, mucha envidia, mucha envidia de no poder colocarme nada. No, pero lo curioso del caso... Ahora intentéis seguramente porque vos, Sánchez... ¿Por qué? Sí, efectivamente, Mau. Pues porque saludo a unos y a otros.